muy bien, seguimos nuevamente aquí en la novecientos veinte después de la pausa comercial con Freddy Peñaranda y en este momento con Gina Garza y ustedes saben que cuando hablamos con Gina Garza hablamos de seguro, eso es segurísimo, así que Gina ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, hola a todos, aquí listo para informarles a toda mi gente de información de los seguros. ¿Habrán habido cambios? Hay muchos. ¿Sí? Sí, pero son de tarifas, a mí los precios han cambiado como todo ha cambiado, gasolina, leche, de todo, pero eso sí que estoy encontrando donde se puede, se puede. Ok, eso lo hemos visto porque la verdad estás bien competitivo en precios, es algo importante, y justamente pues ya que que todo se ha subido, ¿Por qué no nos das Gina esos consejos, esos tips, o tal vez esa manera donde podamos encontrar de qué manera podemos obtener el seguro en nuestra casa, pues más económico, ¿No? Sí, hay muchas, hay muchas maneras en sí, tomen en cuenta que en los tiempos que estamos ahorita las tarifas han subido bastante, no sólo con las pólizas nuevas que uno está obteniendo, pero con sus renovaciones. Entonces, si tú has hecho cambios de tu techo, es bien importante que le informes a su agente de la información y cuando lo hiciste el cambio. Eso es un gran descuento y es el número uno reclamo que las aseguradoras están mirando porque pagan mucho techo y eso es mucho gasto que las compañías están teniendo. Si tienes alarma en la casa que está central conectada a la policía y a los bomberos, también si has hecho cambio del water heater, el aire condicionado de la casa, si está nuevo, si has hecho updates a la plomería, electricidad del circuit breaker que está afuera, donde están todas las conexiones y a la caja eléctrica. Todas esas cosas, si han hecho cambios, sea de toda una o poquito a poco, siempre déjales saber a su agente seguros de esos cambios que han hecho porque eso sí puede ayudar de los precios finales, de cuánto está pagando anualmente, de la renovación o de una póliza nueva si la está comprando. Gina, perdón, o sea, digamos, vamos a poner uno de los más caros de los insurance para para renovación, o digo mejor, para lo que es este claims o reclamos, va a ser techo y este aire acondicionado. Ya. Correcto. Si yo pongo techo nuevo, este, ¿qué tanto me podría bajar? ¿Un veinte, treinta por ciento? Ah, yo diría por ahí, todo depende de la compañía, porque algunas compañías le ofrecen el costo reemplazo de tener el valor de cuánto le van a pagar y casi no le baja un poquitico. Hay otras que si le baja casi, y no, de pronto el diez, veinte, veinticinco por ciento que le puede rebajar, pero que si hay el movimiento que se puede ajustar el precio, sí se lo pueden hacer. Excelente. Bueno, pues es importante, así que si cambia el techo, hágale saber a su agente de seguros. Yo siempre tengo una pregunta y me lo han preguntado bastante. Si la gente tiene un buen credit score, un buen historial de crédito, ¿eso le puede ayudar a disminuir la póliza? Sí. El precio. Y sabe que eso es algo hoy en día durante los últimos años y medio que las compañías ahora están tomando en cuenta el tipo de crédito que uno tiene. Nosotros como agentes no podemos ver el crédito que uno tiene o que tienen en el crédito, pero sí se vacían contra el pago historial que uno tiene. Si hacen los pagos a tiempo, si están adelantados o están detrasados, porque eso puede impactar el precio bien grande. Como ayer hice uno, me salió a mil quinientos dólares que estaba favorable y le puse toda la información, fecha de nacimiento, número social y me sirvió casi mil doscientos dólares. Entonces eso es algo que impacta ahorita, hoy en día muy mucho. ¿Trescientos dólares de diferencia? Mil, no, me incrementó mil doscientos más de los mil quinientos. Oh, más. Más, ya. Entonces eso es algo bien importante que tienen que tomar en cuenta que si el pago historial es siempre importante tener todos los pagos al día, sea el mínimo pago, pero que sea a tiempo. Porque, I mean, las compañías de seguro, anteriormente no muchas estaban haciendo esto, pero ahora muchas están pidiendo social, fecha de nacimiento, están verificando el pago historial porque quieren saber que están asegurando, you know, la gente que está responsable con sus pagos y que están al día para ofrecer los precios que pueden estar más económicos. Y aquellos que no tienen un número de seguro social y tienen ITIN. Está bien. Igualmente se lo pueden imponer. Ya, está bien. Excelente. Cuéntale un poquito a la gente por qué, por qué los seguros de las casas nuevas son más económicos. Tienen menos riesgo. Mucho más, porque la verdad, yo me quedo impresionado con las últimas cuentas que nos han mandado. Setecientos dólares, setecientos y pico casas nuevas buenas. Sí, es que esas casas contra las aseguradoras no tienen tanto riesgo. La plumería es nueva, la electricidad es nueva. Si es con un nuevo, you know, el new home builder tienen la garantía. Entonces las aseguradoras ven que ellos tienen o garantía por un lado del builder o también que es casita nueva y casi no tiene riesgo que se enciende por algo electricidad porque tendría un daño de agua, un desagüe adentro de las paredes o que le liquea el techo y va a tener problemas del techo, aire acondicionado, cosas así. Sí puede pasar que un rayo le pega al aire acondicionado, pero eso son cosas de Dios. Uno no puede parar eso, pero las aseguradoras ven que no tienen tanto riesgo. En comparado a las casas viejas, que si uno no ha hecho updates a la casa, plumería, electricidad, aire acondicionado, el water heater, el calentador de agua, esas son cosas que con tiempo, digamos, el calentador de agua, si uno no le hace mantenimiento, lo que pasa es que se pone todo rusted y ¿qué pasa? Eso tiene como un pan debajo que poquito a poco eso, si hay un leak, se pone ahí para retener el agua, pero eso poquito a poco, con tiempo, si uno le hace el mantenimiento y si está en el segundo piso, ¿qué va a pasar? Va a seguir sobre el ceiling de la casa y va a causar un daño bien grande. Por eso el mantenimiento del calentador de agua es súper importante. Cualquier update que uno le pueda hacer a la casa es importante también para que, you know, si lo hace al tiempo largo le puede ayudar a los precios de las casas que ya tienen su edad. Entonces favorable a comparar los precios de casas nuevas a las que están usadas. Es bien importante si le hacen los updates decirle a su agente de seguros para que le pongan la información nueva, a ver si sí le ayuda a la tarifa, pero por eso son las grandes diferencias porque el riesgo de una nueva es, you know, nuevecita, no tiene tanto riesgo que algo le va a pasar. ¿Puede salir el precio de una casa totalmente remodelada igual al precio de una casa nueva? No, no, porque sí es, porque digamos así, la cáscara de la casa ya está existiendo, eso sí no se le cambió. Entonces eso es algo que el frame, el techo, sí le pueden hacer cambio del techo, el decking, pero dentro de las paredes de la casa, digamos, no le cambiaron la plomería, o de pronto le hicieron parcial cambio de plomería, parcial cambios de electricidad, o con tal que muestran que hicieron completamente, eso sí puede ayudar bastante, pero que le salga como precio nueva de una casa nueva, desafortunadamente no, pero sí le ayuda bastante. Entonces no es como que le va a salir como casa que ya tenga 20, 15 años. Ah, bueno, mira. Y bueno, en el caso de los seguros de inundación, ¿hay alguna manera de conseguir hilos más económicos que también están subiendo, ¿no? Están bastante subiendo, sí. Teniendo un bote, alguna cosa. Sí. En actual tenía unos clientes que me llamaron ayer pidiendo nuevas cotizaciones, pero los precios de inundación son regulados por FEMA, y esos son precios que con cualquier agente que tú tengas en Houston o en Texas, van a ser los mismos precios. Desafortunadamente, los certificados de elevación ahora no están haciendo tanto función como lo están así, como lo hacían anteriormente. Antes sí funcionaba. Bastante. Eso le ayudaba extremadamente, pero desafortunadamente ahorita no están dando tanto ayuda ni ayuda como lo estaban dando anterior, pero, I mean, uno tiene que correr la aplicación para ver cuánto le está saliendo la renovación. En sí, el nuevo rating 2.0 que está saliendo, que fue por FEMA y por National Flood Insurance Program, están regulados que este nuevo rating, así es como le van a quedar, y no los precios y las tarifas de las casas, o las pólizas, perdón. Como FEMA es una agencia federal, ellos ponen este, lamentablemente, y digo lamentablemente en el sentido de que aquí en Houston, como es una zona inundable, este, FEMA como que nos puso parejo a todos. Sí. Entonces, los que no estaban en zona inundación pagaban mucho menos a los que sí estaban en zona inundación. Ahora, a los que están en zona inundación, les han bajado, y a los que no están, suba para arriba, señor. O sea, usted va a pagar por el otro. Es que hay muchas zonas cuando se, las zonas que no se estaban, no estaban en zona inundación, se inundaron. Entonces, ellos no estaban esperando tanto, tanto reclamo, expense, de parte del gobierno. Entonces, ya como se me hicieron, se inundaron tantas zonas que no estaban en zona, y eso como que se le revolcaron todo. Se le revolvió todo. Sí. Entonces, por esa palabra. Una provisión mayor en caso de que algo suceda, no te cobro tampoco. Ya. También, a mí, tienen que tomar en cuenta en Katy también. Katy es, la mayoría casi no es en flood zone, pero una gran parte de Katy, el old Katy también se inundó hace como unos, que fue tres, cinco años. Entonces, hay áreas que siempre se inundan y que nunca se inundan, y cuando sí se inundaron, hay como unos cuatro o tres pies de agua, entonces causaron bastante daño. Pero en sí, es importante tener la póliza de inundación, entonces no la no la pasen de mirar y toman en cuenta. No la dejen pasar o no la pasen desapercibido. Sí. ¿Qué tan caro está ahorita? Porque hasta al año pasado, creo que era el más barato quinientos y algo. Setenta y dos. Ajá. La más económica era de quinientos setenta y dos. No he visto una así, desafortunadamente. ¿Cuánto es ahora lo más? I mean, la más económica que he visto son seiscientos treinta a ochocientos, pero de todas maneras, yo cuando estoy corriendo las últimas aplicaciones que hice ayer, estaban corriendo de mil cien a mil ochocientos. Wow. Todo el año. Todo el año. Y eso es un pago, porque es el único pago, es la única póliza de seguro que tienes que hacer. Que tienes que pagar así, una sobre otra. Ya. De una, como dices tú. De una. En una, nomás en primera. Wow. Es súper necesario, mi gente, la verdad. Sí. Si no este general inundación, es súper necesario hacerle esfuerzo y siempre detenerlo, porque pues no sabemos, ¿no? Sí, y tomen en cuenta si les sí la tienen y si se les han inundado la casa a las, a la póliza le paga para reemplazar los daños que han sucedido en la casa. No para reparar, tienen que reemplazar. Si les dañaron la caminete, las puertas, las paredes, tienen que reemplazarlo por un, una unidad nueva. No, si se puede arreglar o lijar a poner de nuevo, no, porque ellos pueden negarle el reclamo que tengan en el futuro. Entonces, bien importante. Gina, se nos viene la temporada fuerte de huracán. Sí. Correcto, o sea, ya estamos. Ahorita en junio. Y en junio empezamos la temporada fuerte de huracán. Ajá. Dios no quiera, quiero, no tengo madera. Ah, sí, esto es madera. Original. Toco madera. Pero supongamos que Dios no quiera. Algo nos pase en este año 2022 en Houston. Y yo tengo el seguro de inundación y tengo el seguro con, con la que compré contigo. Este, y se me inunda la casa. ¿Quién, a quién reclamo? ¿A FEMA o reclamo también al seguro que compré el privado? No, pues tú vas a hacer el reclamo con el National Flood Insurance Program si está con Hartford. Si puedes llamarme a mí, si quieres llamarme a mí o si quieres llamar directamente con el carrier que tengas, nosotros imponemos el reclamo y ellos ahí toman sus maneras en cómo manejar el reclamo. Pero nosotros manejamos siempre ponerlo online, es la más rápida manera, imponer correo electrónico, teléfono y ellos en 24 horas o menos por decir si es una pérdida catastrófica, ellos son, traen por todo lado. Entonces ahí ellos se comunican contigo en una manera más rápido. Pero si se pueden comunicar con su agente o se pueden comunicar directamente con la compañía con cual le están protegiendo. Tu teléfono Gina. Sí, por favor se pueden comunicar conmigo al dos ocho uno nueve cinco tres nueve cero dos cero. Estamos de lunes a viernes igualmente los sábados y el equipo habla español. Cualquier duda que tenga, por favor se pueden comunicar conmigo al dos ocho uno nueve cinco tres nueve cero dos cero a sus servicios. Sí, así es. Excelentes precios, excelente atención, súper recomendados. Bueno, muchísimas gracias Gina por acompañar el día de hoy como siempre traer a la gente toda la información que necesitan y cómo obtener su seguro a un mejor precio, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que hacer la pausa comercial. Yo me quedé aquí impactado porque estaba, mira, tengo un montón de preguntas, pero hay que hacer un programa así con más tiempo con el tema de seguros, porque sí, de verdad, con Gina Garza, si usted se toma la molestia, así tenga su seguro vigente y usted no, a lo mejor no va a renovar su seguro, pero quiere, digamos, ¿cómo dicen? Quiere investigar o quiere ir viendo otras opciones, llame a Gina Garza. Por favor. O al personal que ellos tienen en Spindling Group para que ustedes sepan, o sea, no se queden con las ganas, oiga, de seguir averiguando, siempre es bueno. Aunque tengas ahorita un seguro de tu casa, recuerda, si lo vas pagando mensualmente y quieres cortar ese seguro, no necesitas terminar el año. Correcto. No necesitas terminar el año. Yo encontré a mucha gente que dice, no, es que tengo un año, no, pues ahí nomás cortar, busca otra alternativa. Sí. Nos vamos a una pausa y yo les iba a decir adiós, no. Vamos a la pausa comercial. ¿Quién viene luego? Víctor Arana. Muy bien. Oficial de préstamo de cabecera. Cabecera. Cabeza. Cabecera. 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 Gracias.